¿Cómo se teja una bata? Ahorita ya tenemos todo listo Ya hay aquí arriba unos hilos Estos hilos son guías Ya tenemos la aguja puesta Esta aguja lleva el mismo hilo Y Se hace la vuelta así Se cruza primero el hilo Acá es la versión de X Y se vuelven a cruzar Por arriba la aguja Y la guía se pasa del otro lado El bebé ya está despierto Bien, ahí Ya lo que vamos a hacer es Irla tejiendo Ese tipo de tejido Es como si fuera una costura Se toman tres hilos de abajo Que son guías también Cuéntanos, uno, dos, tres Y la guía no de abajo, cuatro Son cuatro hilos Lleva cuatro hilos Porque ese tejido se llama sencillo doble Hay uno que se llama sencillo Nada más lleva dos hilos de abajo Y uno de acá y se teja así Pero en este caso estamos viendo el sencillo doble Así Y ya se pasa la aguja Así es la puntada Se toman tres hilos La guía cuatro Se pasa Y así Por donde se tiene que pasar la aguja La maca Quizás se alcance a distinguir ahí Aquí tiene un entremedio Y aquí tiene La maca tiene Aquí se alcance a distinguir los borditos Estos borditos Estas líneas Son los hilos de la aguja Y esto donde está más plano Que está sumido Son los hilos de las guías De estos Se agarra el entremedio Entre los dos hilos de las agujas Mira Uno, dos, tres, cuatro Y se pasa Si yo quisiera Si yo no agarro bien los hilos Y yo agarro aquí entremedio No se puede No me va a soltar la maca Los hilos Porque están cruzados Porque la El hilo de la aguja Los está deteniendo Que es lo que va haciendo el tejido Pues aquí de en medio Si Tres hilos Uno, dos, tres Y la aguja no va a cuatro Si Así Cada puntada de estas Se llaman mallas Esta maca lleva Cincuenta y un mallas Porque es una maca matrimonial Lleva cincuenta mallas Le puedes poner cincuenta y uno Cincuenta y dos Hasta cincuenta y tres Quedan Bien Entre más mallas le pongas A una maca Queda más tejida Más tupida Pero si le pones demasiadas Lo que sucede Es que la maca no abre Es decir No va a hacer esto Si La maca se aprieta Entonces ya no va a estirar Cuando te acuestes Va a ser incómoda No No se va a extender De igual manera Si le pones Muchas mallas Se va a ver bien Se va a ver La maca se va a ver Tejida Se va a hacer Lo que va a pasar Cuando se acueste la persona Es que la maca se va a sumir Y va a parecer que está acostada En un embudo Si Ahorita vamos A contar las mallas Para que Vean Que esta lleva cincuenta y uno Llegamos aquí al final Jalamos la guía Este hilo Como les digo Cruzamos Volvemos a cruzar Y nuevamente Así contamos Ya se pasa al otro lado Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cu스타 Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta y cincuenta y una cincuenta y un mayas y así se van bajando todos los hilos una marca matrimonial lleva doscientas treinta vueltas aquí donde vemos este hilo verde son cien vueltas y aquí han de ir como otras treinta cuarenta vueltas nos falta un buen en otro video vamos a hacer una de dos colores una que lleve aquí en la aguja un color y aquí en la guía lleva otro color para que se pueda distinguir exactamente en donde se va insertando la aguja y vamos a hacer desde el principio desde este nudo que se mira aquí ese es el primer nudo para poder hacer esta forma este principio de la marca que se llama castillero ¿de acuerdo? bueno, por hoy es todo buen día que se llama castillo